Hola, soy el Rayo McQueen. En este momento estoy escondido en el desierto de Radiador Springs. No puedo creer que mi mejor amigo Mate había hecho esa masacre. Te voy a contar lo que pasó. Era un día normal. Yo estaba hablando con Mate, pero Mate me dijo McQueen, ¿qué te parece si organizamos mañana una carrera? Yo le dije, sería una buena idea. En eso voy a avisar. En eso yo le dije, voy a avisarle a los demás corredores y Mate me dijo, ok, voy a avisarles a los de Radiador Springs. Fui a avisarle a los demás corredores y ellos aceptaron. Al día siguiente se vino la gran carrera. Todos los competidores y Mate y yo y Cruz estábamos aquí. En eso Ramón le dijo a Mate, si pierdes esta carrera me harás reír de todas formas. Mate dijo, eso ya lo veremos, ya que voy a ganar al igual que McQueen, dijo Mate. Ahora la carrera estaba a punto de comenzar. La carrera comenzó y Mate iba ganando. Yo adelantaba a Mate mientras iba ganando. Mate estaba a punto de llegar a la meta, pero de repente Francesco lanzó un dardo a las ruedas de Mate y Mate perdió la carrera. Luego de que Mate perdió, Francesco empezó a burlarse de Mate. Los demás fueron a felicitar a Francesco y por último empezaron a burlarse de Mate. Le decían cosas como, Eres un fracaso, nadie te quiere a ti, lárgate, eres una vergüenza para este pueblo. Estos años Mate quedó muy triste y él siempre quería estar siempre solo. Al día siguiente seguían las burlas y hacían Mate. Lo trataban como el fracaso de Rayador Springs y ellos querían que se fuera de Rayador Springs. Un día estaba paseando hasta que escuché a Mate decir, Esos hijos de puta no van a estar vivos por mucho tiempo. Me voy a vengar de todos los hijos de puta que me hicieron bullying. Yo me quedé sorprendido por lo que dijo Mate, así que fui a avisarle a los demás. Pero los demás me dijeron, McQueen, ¿tú crees que ese perdedor no sería capaz de matarnos? Pues con el Lutty que es, no creo que sea capaz de netocarnos. En eso, a la noche, Flo nos estaba invitando a una fiesta en su vez, Che Flo. En eso, todos los visitantes y yo fuimos, bailábamos y tomábamos unas copas. Pero de repente la luz se apagó. Yo dije, qué raro, la luz se apagó. En eso fui a arreglar las luces. Cuando la arreglé, escuché los gritos de los invitados. Y pude ver que el HB de Flo estaba incendiándose. Pero cuando me volteo, veo a Mate, pero sus ojos ya no eran completamente normales. Tenía los ojos completamente negros y tenía unas pupilas rojas. Y lloraba sangre. Y este me dijo con una voz endemoniada. Yo salí de Radiodor Springs hasta llegar al desierto de Radiodor Springs. Ahora estoy aquí, esperando desde que el loco de Mate no me encuentre. Bueno, adiós. Mañana voy a hacer la parte 2.